Yo me llamo José José Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar Y el que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El que de pronto puede acabar Pero el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Anda y ve, te está esperando Anda y ve, no lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve, te veo nerviosa Anda y ve, y que sientas con él Lo que en su día tú sentías conmigo Pero lo dudó Conmigo te besías en el aire Y ve, volabas en caballo blanco Volabas en caballo blanco el mundo Que te pase igual con él Igual con él Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los vasos Y es verdad Soy un payaso Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volaste de mi vino Porque tú volaste de mi lado Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán Un volcán apagado 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 Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más hasta la colondrina emigró presagiando el final Qué triste, todos dicen que soy que siempre estoy hablando de ti no saben que pensando en tu amor en tu amor he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir he podido ayudarme a vivir que barbaridad sublime, prolijo gracias, qué belleza gracias chicas Dios, el público de pie en el teatro una ovación para el príncipe de la canción José José muy bien campeón gracias